¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos una vez más a un vídeo numismática para todos, soy su amigo Yayo2Diamantes Así es, vamos a hablar de esta monedita que es la de 50 centavos de Cuauhtémoc Una moneda que tiene, bueno de entrada que se acuña por o en diferentes años, muchos millones Que tiene por ahí variantes, así es que bueno si quieres saber las variantes por ahí Nos hicieron llegar fotos de al parecer pues una nueva variante que no está registrada Así es que los invito a que se queden a ver este vídeo, que se suscriban al canal y que activen esa campanita de notificaciones Para que al momento de que subamos un nuevo vídeo, YouTube les avise Así es amigos, vamos a hablar de esta monedita, espérenme un tantito Que es esta, por ahí se ve la luz De este, entonces me hace que la voy a apagar Disculpen ahí que se haya movido, ahí está Es la moneda de 50 centavos De Cuauhtémoc Ahora, efectivamente si me escuchan un poquito ronco Es porque Bueno pues ayer grité los tres goles que le metió Pumas a la América Como no tienen una idea, hace mucho que no Veía completo un partido de fútbol Entonces ayer lo disfruté al máximo No sé qué vaya a pasar, no sé si Pumas vaya a llegar a la final Ojalá y sí, no sé si Pumas vaya a ser campeón Pero el partido de ayer los goles los disfruté Como no tienen una idea porque es el acérrimo rival Y ya se quedó afuera Entonces bueno, ahora sí a lo que nos interesa Entonces aquí está, vean nada más Es una moneda De entrada tiene la clave KM451 y 452 Porque si se acuñan como les comento en diferentes años Por muchos millones Entonces si hay otra moneda Que si no me equivoco es por ahí de 1969-68 Y estas empiezan a partir de 1970 Ok Su peso es de 6.50 gramos Su diámetro es de 25 milímetros El material es cuproníquel Años de acuñación específicamente de la KM452 Que es la que están viendo en pantalla 1971-72 Del 75 al 83 Ahí está En el 75 y en el 76 Espérenme un momento Viene la variante O están las variantes Déjenme ver si las separe Ok En estos años del 76 y del 75 Déjenme ver si no No, no tengo Pero En estos tres puntitos que están viendo aquí Existen monedas Que adentro de esos tres puntitos Tienen otros tres puntitos Por ahí esas valen 60 No, 60 Valen 6 dólares Que serían 120 pesos También por ahí del 79 Del 80 Del 78 Hay monedas Con variantes también Que es digamos un círculo en el 8 Ambos están bien Y hay otra que en el 78 también El círculo de abajo es cuadrado Vaya, la pancita de abajo De abajo, perdón Es cuadrado Entonces Ahí hay otra variante Pero Hace poco Créditos al señor O Al joven O al chavo ruco Ediberto Bonifaz Domínguez Que por ahí me mandó unas fotos Me dice Oye, mira Estaba checando este video Y me encontré Que Revisé mis monedas Y encontré esto ¿Qué fue lo que encontró? Del lado izquierdo Es una moneda Esta moneda Que están viendo en pantalla Tanto en la parte de abajo Como en el penacho En la parte del penacho La M Unas En el lado izquierdo Como pueden ver Viene La Este M Con un punto arribita Y del lado derecho Viene La M Con Dos puntos Uno arriba Y otro abajo Yo la verdad No me había percatado De esto Me gusta estar revisando Precisamente las monedas Para ver Si por ahí sale algo extraño Algo raro Algo nuevo Y hasta este momento Pues yo no Me había percatado De esto Repito Quien lo descubrió O quien se dio cuenta Me imagino que alguien más También ya lo había visto Pero Heriberto Bonifaz Domínguez Fue quien nos mandó El correo Y que nos dijo Oye mira Encontré esto Ok Ahora Tal vez si sea una variante Es correcto Estamos aquí Porque Las de En el año de 1983 Se acuñan muchas piezas Muchas 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 piezas Muchos millones Pero En ningún caso De todos los años Del 71 Al 83 Que se acuña la pieza No se acuñan monedas En grado O acabado proof Pero En 1983 O mejor dicho Del año de 1983 Ya se encontraron 998 piezas En acabado O grado proof Que están valuadas En 45 dólares Que en pesos mexicanos Serían O son Al tipo de cambio De estos días 900 pesos Así es que Ya lo saben Si tienen este tipo De monedas Denles una revisada Porque por ahí Quien quita Y encuentran Una en grado O acabado proof Y bueno Espero que les haya gustado Este video Por mi parte Ha sido todo Esto fue Numismática para todos Yo soy su amigo Yayo dos diamantes Y nos vemos la próxima Y espero Y felicito Mejor dicho A todos los seguidores De Pumas Hay que seguir apoyando Hasta llegar A la final Y vamos por esa octava Que tengan un excelente domingo Y nos vemos la próxima Y nos vemos la próxima